sí bueno, estamos a punto de bajar 100 más ¿qué es me está tocando el culo? ¡eh casi lo atrevido! mirame ¿qué es lo atrevido? ¿qué es la mano? ¿caro? ¿qué mierda es eso? esta manita toquita mirame, mirame la cicatriz del flaco eso le pasa con el cabio eso le ha quedado ¡ay que bocota! ¡ay! jajaja ¿que boca está esa? mirá el pá mirá esta ¿quién está? tu nero es un poco borracho que es gira la no, esa boca, esa boca es terrible jajajajaj dale, pará casi la lengua azul zarpado cualquiera casi europea Azul hay lengua azulada ¿no? no, pará, pará